Esta mañana me he levantado con el culo alborotado Necesitaba un hombre al lado Y es que, hey, 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 qué bonito es el amor Ay, qué bonito es el amor Ay, hey, hey, qué bonito es el amor Pero qué bonito es el amor Esta mañana Yendo al trabajo En el bus y en el metro me he frotado Con tanto bulto masculino apretojado Es que, hey, 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 qué maravoso es el amor Ay, qué maravoso es el amor Ay, hey, 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 qué maravoso es el amor Ay, hey, 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 qué maravoso es el amor Me ha dicho el jefe Cuidado, majete Ya es bastante que nos tires los trastos No nos espías cuando nos vamos al lavabo Y es que, hey, 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 hey Y qué imprudente es el amor Ay, qué imprudente es el amor Hey, 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 hey Y qué imprudente es el amor Ay, qué imprudente es el amor Fui a ver al viejo Sintió vergüenza Si no te gusta, mira para otro lado Que a mí me pone dar y ser dado Es que, hey, 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 hey Y qué completo es el amor Ay, qué completo es el amor Ay, qué completo es el amor De vuelta a casa Tras dura jornada Era antes de un par de teléfonazos Cuaren mi bulla, un bebedero de fotos Peacelesso es el amor Que vicioso es el amor Que vicioso es el amor Que vicioso es el amor Que bonitos Pericioso es el amor De jodidos el amor Esta es mi forma de amor